Viernes 13 de mayo ¿Hola? No se ha tocado, ¿tú con su? ¡La otra cuenta de Tiktok! ¿Me eliminaron la cuenta de Tiktok? ¿Por qué? ¿Por qué no me salieron? ¿Estás bien hijo? Me eliminaron la cuenta de Tiktok, pero ya mi comunicatoria seguro me la devuelve. No se preocupen. ¡No se van a las 10 horas! Lo siento pan, tu cuenta no se puede recuperar. Lo que voy a hacer mi vida. ¿Estás bien hijo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!